Yo vengo aquí a marchar hoy para la reforma migratoria. Esperemos que pueda pasar el presidente Barack Obama o el Congreso, una ley que pueda llevarnos al camino a la ciudadanía. Soy una de 11 millones de voces y de inmigrantes, y hoy vengo a representarlos. Bueno, básicamente venimos para apoyar una reforma migratoria. Estamos apoyando a muchos, a los 11 millones de ciudadanos que están en una situación diferente en este país. Básicamente para eso, para apoyar a todas las personas. ¡Muchas gracias! ¡Los! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aquí vamos a apoyar la ciudadanía! ¡Habamos apoyado esto porque lo necesitamos, creo que ya es justo! ¡Puedo hacer una reforma migratoria para todos!